Parón Rojo Parón Rojo Iniciamos Iniciamos hoy Vente, bonita Ocoyoacac, México El barrio de Tepe Enlace matrimonial Nadia Nadia y el tremendo Richard Un aplauso para ellos, claro que sí Queremos agradecer la invitación de los padrinos de sonido Nada más y nada menos El tremendísimo Luis Alberto Rivera Yolantoni Antony Rivera Diego Rivera Tenemos un pintor aquí Hay una sorpresa Pa' bailar Giovanni Rivera Carlos Rivera Eric Reyes Y el tremendísimo Luis Astivia Bueno pues ellos son los padrinos de sonido Mil gracias Hay una sorpresa Pa' bailar Hay una sorpresa Pa' gozar Ok damas y caballeros Vamos a iniciar Vamos a calentar la máquina ya En esta bonita noche, claro Vamos a trabajar la música comercial Nos vamos de menos a más en esta noche Para que iniciemos a bailar Iniciamos con ritmo de tambores y trompetas Dice Baila la cumbia Venga el sabor Si se marchó sin un adiós Que se vaya Que se vaya Vámonos Ricky Amores hay, cariños hay Todisicos traicioneros Amores hay, cariños hay Todisicos embusteros El aguacal de ese lugar Solo sabe mi sufrimiento Estamos iniciando Buenas noches El papayal de ese lugar Solo sabe mi tormento Llamo aquí, llamo allá Buenas noches Buenas noches Me contesté Echenle sabor, echenle carisma Miro aquí, miro allá Porque nadie se aparece Miro aquí, miro allá Vengan los amores Hasta las seis de la mañana Hasta las seis de la mañana Hasta las seis de la mañana Miro aquí, miro allá Oye Miro aquí, miro allá Que se marchó sin un adiós Que se vaya Que se vaya Iniciamos Miro aquí, miro allá Miro aquí, miro allá Miro aquí, miro allá Porque nadie se aparece Miro aquí, miro allá Se va ¡Suscríbete al canal!